hola artistas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vamos a coger en esta ocasión tengo un dibujo de dragon ball en tintado que lo hice en el canal del dibujante z y tengo toda esta paleta de colores de marcadores de alcohol que ya sabéis que os he enseñado mucho en mis vídeos de reviews de arte también tenemos a gru aquí pero bueno eso no importa no queremos hablar de la hora bueno tenemos los copic tenemos los promarker que como ves aquí hay unos cuantos pero no vamos a utilizar nada de eso vamos a irnos a por los touch cool y a por los o juju y a por los docty estas tres marcas de marcadores de alcohol baratos que siempre os he enseñado en las reviews como digo y son los que utilizo son los que voy a utilizar para hacer para pintar el dibujo de dragon ball en el que voy a dibujar a gogueta ssg4 y gogueta ssj blue vaya trabalenguas bueno pues eso no me enrollo más con el con la intro y vamos a por el vídeo vamos a empezar a colorear ese pedazo de dibujo a ver qué tal queda bien pues ya estamos aquí con el dibujo este es el dibujo que hice en el canal de dibujante zeta en dos directos os dejaré los links por si queréis verlo pero he decidido que quería subir el vídeo aquí porque siempre en este canal os enseño cómo dibujar cómo colorear con marcadores de alcohol y me ha parecido una buena idea traerlo aquí así que bueno en primer lugar este este dibujo lo quería hacer un poquito más elaborado el color y tenía pensado hacer un gogueta mezclando los marcadores de alcohol y el otro con cortes seco más tipo anime pero al final me he decantado un poquito por hacerlo todo más o menos igual es decir mezclando colores es un dibujo muy complejo con lo cual tampoco os puedo dar un tip o sea no puedo hacer un tutorial paso a paso al milímetro de cómo hacer este tipo de color pero sí que os puedo dar tips y consejos que bueno los que son habituales en mi canal ya sabréis más o menos de qué va el asunto como veis lo que estoy haciendo es dar una capa base con un color clarito que quiere decir esto tip número uno que vamos a ir siempre desde más clarito hacia más oscuro es importantísimo eso como veis esta es una demostración en el pelo de goku de perdón de gogueta en rojo he empezado con un naranja muy clarito con un rojo intermedio luego con un rojo un poco más oscuro y luego con un granate casi casi marrón oscuro es decir que ha ido de menos a más y esta es la clave bien como consigo otro tip tip número 2 como consigo ese degradado y esa fusión entre los marcadores de alcohol bueno pues os lo he explicado muchas veces también en mis vídeos pero os lo voy a recordar en este mezclando los marcadores de alcohol cuando todavía están mojados es decir si dejamos que se seque mucho la tinta costará mucho más hacer estos degradados como veis la fusión entre un color y otro es perfecta fijaos en el pelo o fijaos en el brazo ahora que estoy haciendo de este gogueta ssj4 en el que primero doy una pasada del color más clarito luego una pasada del color más oscuro y luego vuelvo a dar una pasada del más clarito no sé si os estáis liando porque yo pienso que sí que me estoy liando pero no os lo explico bien doy una pasada del más claro luego del más oscuro y luego vuelvo a darle del más claro esto hará que se fusionen los colores es muy gráfico lo estáis viendo ahora en pantalla salvo esa línea que hay encima del hombro que es una sombra ya por una sombra proyectada que ahí es una sombra seca el resto es todo degradado y lo que hago es dar una pasada tras otra es muy sencillo y una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta y es que los marcadores de alcohol que estoy utilizando no son para nada marcadores de alcohol profesionales de mucho dinero como por ejemplo los copic o los promarker sino que son marcadores de alcohol baratos entre comillas porque son bastante buenos y a la vez bastante económicos es decir me parece muy muy interesante trabajar con estos marcadores para aquellas personas que os digan que con marcadores baratos no se puede hacer nada pues están equivocados porque como veis se puede hacer un gran dibujo un gran coloreado con materiales de bajo presupuesto con materiales que no son muy caros bueno deciros también que tenéis los links de compra de todos estos materiales en la descripción del vídeo de este vídeo igualmente si os pasáis por mi canal veréis que tengo un montón de análisis de reviews de este tipo de marcadores de comparativas donde compara uno con otro y donde os explico en profundidad como como los veo si me gustan si no si son buenos pero bueno ya intuiréis que evidentemente me gustan y que son muy buenos bueno seguimos con el dibujo ahora lo que estoy haciendo es darle capas como digo desde menos a más en los elementos que tiene el traje de gogueta como veis estoy utilizando un azul muy cielo muy pálido y luego poquito a poco voy dándole con un azul más oscuro y luego vuelvo con el azul pálido azul un cielo a darle justamente en la esquina bien aquí estoy utilizando otra vez el tema del degradado al principio hice un corte seco en la piel hice colores de corte seco pero luego volví a degradarlo volví a mezclar los marcadores entre sí dándole otras pasadas lo hice solamente en este gogueta no lo hice en el otro en el amarillo en el gogueta azul no lo hice ya me lío con los nombres la verdad es que gogueta azul gogueta rojo gogueta amarillo fosforescente fluorescente multicolor es que la verdad es que un poco se le va la olla un poco se le va la cabeza a kira toriyama con tantos con tantos colores de pelo y transformaciones pero bueno seguro que os encanta como a mí dragon ball porque a todos nos encanta dragon ball a quien no quien no le guste dragon ball que levante la mano que deje un comentario que diga oye pues a mí no me gusta dragon ball que no pasa nada pero no creo no creo que hayan muchos haters de dragon ball por aquí en este canal bueno que me enrollo más que una persiana continuamos que estoy haciendo ahora en el pantalón pues lo mismo he hecho un degradado y ahora ya rápidamente pasamos a la gogueta azul o blue ya sabéis este de aquí y lo mismo en este caso iba a hacerlo diferente iba a hacerlo como he dicho antes al principio que iba a hacerlo con corte seco pero más estilo anime no tanto el color degradado como en el otro gogueta sino que más corte seco pero no me acaba de gustar el color del pelo no me acaba de gustar y que sabes que a tomar por saco muy voy a hacerlo todo degradado como en el otro con el gogueta rojo y voy a hacerlo todo así mezclando los marcadores entre sí así que bueno me costó un poquito más porque dejé secar el marcador el rotulador y eso es lo que os digo siempre que hay que tenerlo un poco húmedo la tinta para que fusionen bien pero al final lo he salvado como podido y nada pues ya queda ya queda poco para colorear los dos personajes pero no os vayáis porque todavía queda el fondo que al principio tuve mucho miedo porque pensé que no lo iba a hacer bien pero bueno luego al final lo salvé un poquito bueno como veis estoy ahora terminando de hacer en la cinta esta la faja que tiene gogueta blue y vamos a utilizar tres tonos de azul ahora tres ahora tres tonos de naranja ocre para la solapa está que tiene en el chaleco básicamente utilizado tres cuatro tronos en todas las partes del dibujo es decir le dado bastante profundidad desde más claro hasta más oscuro fijaos que ahora en la parte negra he utilizado tres el negro un gris intermedio y un gris muy clarito vuelvo a lo mismo he ido de menos a más y ha ido difuminando y mezclando los marcadores entre sí la verdad es que me ha sorprendido mucho poner a prueba estos marcadores baratos por así decirlo porque a ver tampoco son regalados pero si son mucho más baratos que los marcadores profesionales me ha gustado ponerlos a prueba con este dibujo más elaborado porque ya sabéis que en mi canal a veces hago dibujos muy sencillos pero de vez en cuando os voy a traer un buen dibujo elaborado y bien trabajado y como digo me han gustado mucho los he ponen los he puesto a prueba y han funcionado genial sobre todo y en especial los ojujú que son de mis preferidos y pronto me compraré un nuevo set de ciento y pico y traeré una review y un análisis bueno pues ya hemos terminado los personajes y ahora estamos dando el fondo el fondo quería deciros que ha sido muy 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 random muy aleatorio he utilizado también unos marcadores de acrílico que también tengo review y recientemente un vídeo en el canal y como digo ha sido muy aleatorio he dejado mucho a la improvisación y el arte en sí he empezado a hacer líneas he empezado a hacer superposiciones de colores de colores tan interesantes que ahora se llevan tanto como es el violeta y el azul turquesa y simplemente ha ido degradando entre ellos mezclando y a ver que salía y la verdad es que al principio me está dando un poco de miedo porque pensaba madre mía que me cargo el dibujo que me lo rompo porque al final no me estaba gustando como estaba quedando pero luego he seguido he insistido en darle más profundidad más capas y simplemente dejando lo que fluyera un poco el arte ahí y al final más o menos ha quedado bien simplemente los últimos toques que le he dado como digo ha sido cogiendo estos rotuladores que son imitaciones de los posca que no os lo recomiendo para dibujos elaborados pero para cositas así está muy bien así que bueno ya el dibujo casi casi ya está haciendo esas pequeñas estrellas o rayos de energía que he hecho al final y tendremos nuestro dibujo acabado aquí hacemos unos pequeños rayos y listo perfecto tenemos el dibujo acabado espero que os haya gustado espero que me deis un like que si pasáis nuevos por el canal os suscribáis que habrá muchos más vídeos de este estilo dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios y nos vemos artistas y dibujantes dentro de poco os leo vale os leo en la caja de comentarios hasta la próxima